El marro dio la orden para que sus sicarios mataran a cinco personas que hacían fila en un verificentro de Celaya, creyó que eran integrantes del CJNG. El capo más buscado de Guanajuato se confundió. José Antonio Yepes Ortiz el marro mandó a sus sicarios para asesinar a cinco personas que estaban en un verificentro de Celaya. Tres hombres haciendo fila y dos empleados. ¿Pensaste que eran nuestras trocas? Dice el portavoz del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la versión del CJNG el marro se confundió y pensó que en el verificentro estaban sus enemigos. Así lo difundieron en un video el pasado 18 de julio. El día 10 de este mes en las calles Torreslanda, en Celaya, en el verificentro. En donde demostraste que no sabes trabajar, mataste a dos primos y a un empresario, todos eran familia y gente inocente, pensaste que eran nuestras trocas, punto. En la grabación de esta célula criminal se reconoce que el marro mató a tres inocentes. Entre ellos Andrés Fernández Quintana, un empresario de 26 años. Sin embargo, ese día también fallecieron a tiros dos empleados del verificentro. La confusión del marro costó cinco vidas. El paso a paso del ataque. El viernes 10 de julio los vehículos hacían fila en un verificentro, como un día cualquiera, en ese momento llegaron hombres armados y empezaron a ragafear contra tres hombres que se encontraban ahí. Además de dos empleados. Cinco personas perdieron la vida en un instante, mientras los agresores huían. La Guardia Nacional y la Policía Municipal llegaron a la calle 12 de Octubre y Avenida Torreslanda, en San Juan y Co, rodearon el verificentro y lo acordonaron para que la Fiscalía del Estado recuperara los cuerpos. 1.200 vehículos pidieron paz después de este ataque. Este triste hecho causó una ola de enojo. Ese mismo domingo la gente salió a las calles para pedir paz en un municipio que arde. Una caravana de 1.200 coches sorprendió las avenidas principales. Todos vestidos de blanco y con un insignias como, queremos vivir sin miedo, paz en Celaya, ya no se puede vivir en Celaya, queremos libertad, avanzaron con el claxon encendido. Los rostros del mal, dos hermanos. Martín y Armando Campos Carranco se volvieron los principales sospechosos de la Fiscalía General del Estado por el ataque en el verificentro. Se trata de dos sicarios de El Marro, que además son hermanos. La Fiscalía pide denunciar a este par en caso de tener información. Solicitan comunicarse al 800-360-862-42, agregaron que la denuncia es anónima. Hace 15 días la Fiscalía de Guanajuato destapó los rostros de los involucrados en el atentado, se trata de dos hermanos. Aún los buscan. El CJNG recuerda la boda en Pelavacas, dicen que ellos no matan inocentes. El portavoz del cártel de Jalisco recuerda la balacera que ellos mismos perpetraron en una boda de Pelavacas, comunidad de Celaya. De acuerdo con la misma información que ellos difundieron, ese día asesinaron a la novia, Karen Lisbeth Yepes Ortiz, hermana de El Marro, también a El Calamaro lugarteniente de Luachicolero. Luego aseguraron que ese día iban por Yepes Ortiz, pero huyó del lugar. Íbamos por ti mugroso marro pero salieron como viejas, ahí te dejamos a tu hermana y a tu lugarteniente El Calamaro, se escucha en el audio difundido el pasado mes de enero. En Pelavacas sorprendió la balacera en medio de una boda, una de las víctimas de acuerdo con el CJNG era la Karen Lisbeth, hermana de El Marro. En este último vídeo que circuló el pasado 18 de julio, los integrantes de la organización aseguran que ellos, respetan, y no matan a gente inocente. Recordaron la boda de la hermana de El Marro y señalaron que no asesinaron a todos, solo a la gente apoya a José Antonio Yepes. Ya se te olvidó en la boda mata inocentes de Calamaro ahí en Pelavacas, ahí pudimos matar a todos parejo, como siempre nosotros demostramos que si respetamos y fuimos por los que te apoyan. Esta célula dice ser diferente a El Marro y no matar a gente inocente. Lo que ahora queda en la memoria de los celayenses es el terrible asesinato de cinco personas que fueron confundidas con criminales contrarios.